Lo mismo que te va a pasar a ti, me va a pasar a mí Cuando tú enganches la pata, dicen que bueno tú eras ¿Por qué tanta falsedad y tanta enciclopedia? Sea bueno o seas malo, sea pobre o mito nadie La vida que traicionera te llevará al Calvario La vida que traicionera te llevará al Calvario Traicionera, que traicionera en la vida Que traicionera en la vida Oye mi nena querida Traicionera, que traicionera en la vida En el juego de la vida Unos vienen y otros van, don Juan Traicionera, que traicionera en la vida Pele, pele bon, pele, pele bon, pele, pele bon Rico, rico, guaguanco, guaguanco Traicionera, que traicionera en la vida Me engañaste como un canario Pero tú y das al Calvario Vamos allá Traicionera, me traicioné en la vida En el juego de la vida Unos tienen y otros van, don Juan Traicionera, me traicioné en la vida Traicionera, me traicioné en la vida Traicionera, me traicioné en la vida Oye mi madre querida Traicionera, me traicioné en la vida Me engañaste como un canario Pero tú irás para el calvario Traicionera, me traicioné en la vida Así es la vida Oye, oye, oye Oye Oye, oye, oye